Música Hola, mi nombre es Roberto Bruno, soy el técnico de la selección de futbol sala de la Universidad de la Costa. Te invito a ti, estudiantes de la institución, a participar de todas las actividades deportivas que organiza Bienestar Universitario. Únete a nosotros para seguir dejando el nombre de la institución en alto.